Si pudieras tangular con mis propias manos, baby, la maldición que ha convertido a este mundo en un lugar sin porvenir Si pudiera gritar tan fuerte que una miseria hiciera reventar recogería los pedacitos para hacer felicidad Tan solo veáis al poder ojo porque en su lugar quisierais pensar un pleno alquinter tiene la culpa de que no seas tú nomás Si mis manos fueran tan grandes que hicieran paridecer a un titán Se acudiría la tierra y el mar y haría poder temblar Y el punto y final vuelvo al chinguito y que todo volviera a empezar Nacer igual es entre las cenizas, quiero otra oportunidad Entonces no lo sabría entender cuál es su momento y su lugar Y yo me levantaría y empezaría a cantar Eso es lo que haría y no me cortaría Venganos a todos sus soplamotos que nunca ibas a olvidar No, 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 no ¡Suscríbete al canal!